Bien chicos, hoy les voy a enseñar cómo agrupar columnas y filas en Excel. El punto de hacer esto es como poder organizar y visualizar la información un poquito más organizadamente o personalmente. Tengo la misma tabla que recién y para esto, como siempre acá en este caso, voy a hacer clic en datos. En la franja verde está arriba y voy a elegir la columna en la cual yo deseo ocultar. Por ejemplo, voy a ocultar fecha. Entonces le hago clic a la letra C que está arriba de fecha y voy a ir a agrupar. Bien, y hago clic de vuelta en agrupar. Y acá arriba van a ver que aparece como una gusanilla, una cosa así. Bueno, si nosotros hacemos clic ahí, ven, puff, se oculta la columna. Eso no quiere decir que haya desaparecido, solo está ahí. Incluso si ustedes ven, tienen un botón con el signo más, le apretan y listo. Y supongamos que yo quisiera sacar toda la columna, perdón, toda la fila número 2. Le hago un clic al 2, voy a agrupar, agrupar y ya está. Ahí la podría sacar o no sacar, dejarla visible. Esto es bastante útil si tenemos una base de datos muy extensa y, por ejemplo, solamente queremos ver tablas o, perdón, columnas y tablas específicas. Y también nos serviría, por ejemplo, si yo acá, esto lo oculto a la de fechas, selecciono todo, le hago un control C y un control V y la llevo a una nueva hoja de cálculo para poder analizarla. Bueno chicos, encantado con este video. Saludos.